El plan de esta mañana es intentar seguir con el leper. Desde un llive en la sabana africana, el guía de Zafaris Lauren narra su recorrido virtual para hacer más llevadero el confinamiento que mantienen miles de personas alrededor del mundo. Esta iniciativa es transmitida en vivo en el canal Wilher TV para aquellos espectadores que quieran aprender y disfrutar de la naturaleza y del mundo salvaje del continente africano. El canal retransmite cada día por YouTube dos zafaris, al amanecer y al atardecer. Desde la Reserva Privada Sudafricana, Diuma, en la misma zona icónica del Parque Kruger. Y es que en Sudáfrica, de donde es originaria esta iniciativa, las reservas y grandes parques nacionales que atraen a millones de turistas cada año, permanecen cerrados estos días por culpa de la epidemia mundial de la COVID-19. Lo mismo ocurre en el resto del continente africano, ya que incluso en los países donde no se han impuesto medidas drásticas de confinamiento general, la extinción del turismo debido a la pandemia, ha dejado a los animales a solas en la sabana con los vigilantes, los guías de safari y los cuidadores. Y aunque esta iniciativa no es la única opción que existe para conectar en directo con la naturaleza salvaje de África, si es una buena forma de escapar del confinamiento.